Busca, así con optimismo, todos juntos. Mucha suerte, Daniel. Este es conocido. Varios partidos en TVA, mírenlo. Me llamo Flácan Bustos, me dice Johnny. ¿Puedo estar en el deporte? ¿Lo vino? Bueno, son a tal igual que estamos esperando mañana a las 8 todos a entrenar. Y otro que tiene varios años de contrato. Bueno, no son el hombre. Ahora, los amigos que están en el juego de 5. ¡Gracias, Lucas! Bien, ahí estamos. Y vamos a seguir mostrando a ti los jugadores. El jugador me dice León, Vos tenés la tenés y en este año quiero subir. Este año quiero subir con Huracán. ¿Ustedes qué dicen? ¡Más vale! Gracias, querida. ¿Bien? ¡Muy bien! Y el último de esta tata que viene, pero, mirá. Está derecho para el arco, eh. Se queda en Huracán, me parece. Se queda en Huracán. ¿Bien? Sí. ¡Bien! 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 ¡Traje las cadenas! ¿Qué es eso que te vas a plantar? ¡Estás loco! Ale, tres goles en dos amistosos, venís bien, venís afiladísimo Y te sigo en Twitter y muy enamorado te veo Muy bien, listo, fuerte el aplauso Para esta primera tanda Pero es que son un montón Vamos a hacer un sorteo en un ratito Pero voy a elegir a seis socios que tengan la cuota al día después A ver, levanten la mano a los que tienen la cuota al día El que debe marzo Tardete en mano tiene que ser esto, ¿eh? Tardete en mano Bueno, a ver con los oficiales, ¿dónde está el doctor Eno? ¿Dónde fue? ¿Dónde está? ¿No los veo? Vamos con la segunda, vamos con la segunda, ¿tá el señorita? Bien, ¿está no te va todo bien? Excelente, ¿vos? Espectacular, esperando que podamos ver a nuestros queridos jugadores en la cancha Espero, estoy ansioso Por supuesto, acompaña a este evento y a este club Banco Ciudad, te quiere ver crecer Coca-Cola, Bajoy, Sonido de espectáculo Chevalier, Bioma, Pultiner, Collería, Los Hermanos, Festines, Individuales, Trailer, Ignacio, Data Factory, Sodas, Belén Tampoco tienes film Y por supuesto, un lobo para mí Trata Trata, pero llegó un momento que... Muy bien, seguimos presentando, este no tiene video, pero lo conozco hace muchos años, voy a pedir un fuerte, fuerte, fuerte Es que a mí me gusta más el video y cuando se quiera hacer el video a palabra, digo, no, no enche la verdad Vamos al torneo Vamos al torneo Seis Con carnet al día Con carnet al día voy a pedir a seis socios duranganos, socias Porque este es un club para todos y todas A ver, seis, quiero seis No sé, alguien que los elija A ver, a ver A ver, a ver Dime seis Dame seis Caco Vení, mostrame como se hace A ver, vamos a contar ¿Portamos todos? Dale ¡Uno! Dos, tres, uno ¡Ah! ¡Mierda! Chevalier La velocidad de la luz Impresionante ¡Anda! ¡Esa! Falta que digas Mis sueños ganar un mundial y salir campeón con un bacán y ya está bueno tenemos a los 6 con carneta al día dale vayan pasando por donde 6 al azar si por donde están 6 hacemos que pasar por algún lado está seguro vos querés si los guapos del parque Patricio te voy acá acá por acá vengan por este lado dale el primero vamos vamos que los voy buscando